Por un momento en tu crecer Por un momento en tu crecer Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Por un momento en tu crecer Por un momento en tu crecer Por un deseo de tu gloria Por un momento en tu crecer Por un momento en tu crecer No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Abre que duele Que debilita Que desespera Por un momento en tu crecer 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 No importaría No importaría Por un momento en tu crecer 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 No importaría Onderá Hombro de tu crecer 순verión